Si viene Messi y te dice, Silvio, ¿me das una de las Copas del Mundo que tenés? ¿Vos se la das o no? Sí, por supuesto, pero más que nada, no sé si por él, si no... Sí, es por él, obvio, pero por la angustia que me despierta, los comentarios adversos, las cosas que le cuestionan a él, lamentablemente porque no ha ganado la Copa del Mundo. Bueno, esto lo dije alguna vez, sin pecar de soberbia, ni mucho menos, todo lo contrario. Sí, sí, se entiende. Todo lo contrario, solamente movido por esta sensibilidad que me despierta él, porque sé que debe ser el primer tipo que le encantaría poder levantarlo, ¿no? Y siempre cuestionándolo, y vos ves ahora que viene a jugar, de acá se va a Bolivia, de ahí se va a Barcelona y el chabón sigue jugando. O sea, te das cuenta que la pasión y el sentimiento por Argentina lo tiene. Si vos te ponés a pensar, se fue a los 13 años y él sigue. Porque vos lo escuchás hablar y es un rosarino, un rosarino más. Sí, sí, sí. Creo que una vez, lo escuché otra vez en una nota, ahí entregándole un botín de oro, y decía, fútbol, ¿viste? Es un rosarino más, vos decís. Claro, claro, claro. Sin embargo no cambió nada, por eso me siento tan identificado con él, porque creo que es uno de los, seguramente, de los cinco personajes del mundo más conocidos y sin embargo siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Y eso a mí me agrada mucho, ¿no? De esta persona. Siento que florece mucha admiración cuando hablás de él, mucha admiración. Sí, no tanto del fútbol, porque eso lo conocemos todos, sabemos. Sí, sí. Vos lo admirás más como persona que como jugador. Como persona, me encanta la humildad que tiene, o sea, la humildad que tiene su esencia, ¿no? Porque bueno, después, obviamente, él también así como es una persona humilde, pero también creo que debe ser una persona más millonaria del mundo, ¿no? Entonces.